En esta penca nos prometemos nunca separarnos. Grabe en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazados. Como una prueba ante la ley del monte, que ahí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta. Y hasta dijiste que también grabara dos corazones y una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro idilio las pencas hablan. Y es Martín Gatuño, el líder de Tierra Caliente hoy día. La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca. Te imaginabas que si la veía, para ti sería como una ofrenda. Se te olvidaba que el maguey sabía, lo que juraste en nuestra noche. Y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche. No sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos, tal vez te asombres. Las pencas nuevas que al maguey le brotan, vienen marcadas con nuestros nombres. Acto mejor están los puros de mi vida, para ti sea como una de las priminas. Las pencas nuevas que lloran, vienen haters. Repíticas en tu nombre ser nouvelle. Él está preparando lo que hasta deprimiento. Gracias.